Falta uno. Yo no entiendo si te puntúan de verdad o si hacen lo malo. A ver, Jimena, que está imitando a Moria. No es mala. Jimena Barón, la cobra, la cobra imita a Moria. Sí, y aparte empieza hablando de ella, cuenta una anécdota personal con el famoso. Moria nunca habló de ella. O vos te contó que cantaron juntos, no sé si te digo. Viste, empieza con ella como si parara el mundo. Autodevolución. Autodevolución. En todo se empezó con ella y después empieza con una maldad que estaría buena si es real, porque es necesaria, con la hojita. O sea, está plagiando a Moria. No, pero empieza con la hojita, lo ha anotado, pero termina como todo. Uy, tú te saludaste vos el fin de semana por Twitter con Moria. ¿La extrañabas? La extrañaba. Sí, esa me pareció también. Yo creo que lo peor va a ser que ustedes. Con Moria hablamos un montón de cosas por WhatsApp, pero lo puedo contar. Lo hicieron decir en ese mensaje. Hablamos de todos. Te podemos sacar el teléfono, como vos nos sacas el teléfono y vemos. Sí, inténtalo.